Que fuiste mía, no lo voy a negar Que buena onda eh, ya más comentarios, ya se ven, si, gracias a Dios Si, volada Así es la cosa señores, andamos bien contentos por acá en Chicago Con todo José Ánimo, Tocayo, José Pablo Rodas Hernández, gracias José transmite en vivo tu presentación Olivia Enríquez Si está la buena, pero ya transmití ahorita ¿Para mañana? A ver si mañana pues hay una cita O mejor les voy a grabar video, si Les voy a grabar video, a ver de como, de como se pone y todo Y este, y se lo mandamos este Eh Y se los ponemos mañana, saludos José, dice Miltoner, muchas gracias Miltoner, ¿cómo le va? A ver, deja, checo ¿Qué, qué era lo que, lo que les iba a platicar? Aquí hay muchas cosas que platicar No más que ya cuando estoy acá en el en vivo de la mera, ahora se me olvida Pero, Alfredo Dueñas, saludos desde Fontana, California, mucha suerte Alfredo, saludos, gracias Eh, Luz Rayan, aclaro que sí, yo no dije que es mía Dice, no manches, esa canción es de los inquietos ¿Y qué tiene que ser de los inquietos? ¿Qué tiene que ser de los inquietos? Ahora resulta que ya no puedo cantar ni una canción Luego me dicen Saca canciones tuyas, que no se vale que le copies a otros Oye, Ramón Ayala, que es Ramón Ayala Sigue cantando canciones de Los Alegres de Terán De varios Este, famosos Siguen cantando como Cariñón Como, como Grupo Firme Cantan canciones de otros Conte más yo que no soy tan popular como ellos Que yo no lleno estadios como ellos Y ciertos grupos se han levantado con duetos Digo, con duetos, sí Con, con, ¿cómo se las llama? Con, con covers Que no son ni siquiera canciones de ellos Y los levantan Se han levantado con canciones que son covers Y sin traer converse ¿Verdad? Se ponen de otros tenis De otra marca Eh, dice Muy buena gente que eres, José Gracias María Méndez Gracias Saludos hasta Chihuahua Carmelo Chaparro Saludos José Porque acá es otra hora ¿A qué hora llegamos aquí? A las 6 Que viene siendo las 4 La mañana allá en California No hemos dormido Nada Nada Y dile dónde dormimos a la gente Dile En el suelo En el suelo Para que saquen otro TikTok Y digan José Torre No pagó hotel Y que no sé qué Pero nosotros ya sabemos Por qué dormimos en el suelo Nosotros ya sabemos por qué Y pero ahorita ya ¿Dónde vas a dormir? Clarita Pues en cama Si es que andábamos No podíamos agarrar hotel Por algunas cosas Y este Y nos quedamos en casa de un amigo Pero mientras nos Nos acostamos allá en el suelo En el suelo un ratito Pero yo dormí bien a gusto En el suelo Sí Yo dormí bien a gusto En el suelo Ya extrañaba dormir en el suelo La neta que sí Les recordamos que nos ayudan mucho Compartiendo nuestros vídeos En las diferentes plataformas De redes sociales No olviden suscribirse Para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes Y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete!